Casar sea pronto, pero yo me quiero casar, esa canción está en moda. Sí, sí. Oye, por favor, Simon, Simon and Garfunkel. ¿Cuándo, cuándo you say? Mira, tú, tú sabes que mi papá está muy triste en la casa llorando. ¿Y eso por qué? Y cantando, el día que me quiera. ¿Qué es cierto? ¿Crees que Gardel murió antier? Y ya tiene como 20 años muerto. 40, sí. Murió en el año 40. 40 y pico, pero eso, 22 años más o menos. ¿Me acompañas al abasto, por favor? ¿Al abasto? Al abasto, tengo que comprarle los víveres a mi vegetal, o los vegetales a mi víver. Mira, 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 el caso es que en ese abasto hay buenas ofertas, hermano. Aprovecha, hermano. ¿Qué es eso por tú? ¿Qué tal? Paz y amor, ¿ok? Todo bien, ¿ok? Bueno, me vas a despachar, por favor, entonces dame un litro de leche silsa. Ajá. ¿Ok? Me vas a dar una manteca a la campana, ¿ok? Y por haber comprado todo, me vas a dar una ñapa, un turrón de anoche, ¿ok? Mira, ¿tú cómo que me estás vacilando a mí? ¿Cómo que vacilando? Esa palabra se puede pegar, ¿eh? No, yo no estoy vacilando a nadie. O sea, yo traigo aquí dinero para hacerte un mercado completo. No hay nadie por ahí. Traigo aquí 10 bolívares para pagarte todo eso, ¿ok? ¿10 bolívares para hacer un mercado? 10 bolívares. Mira, ¿de qué país te estás haciendo esto ahora? ¿Qué es la Tierra? Mira, Igotrino, mira, estamos en otra época, mano. Ya no se hace mercado con 10 bolívares. ¿Cómo que no? O sea, que ustedes dos me quieren vacilar. ¡Qué buena palabra! Mira, yo acabo de escuchar y me van a perdonar al gobernador de Caracas, Diego Arria, diciendo que su prioridad es comida barata. Perdón, perdón, Diego Arria. ¿Quién es Diego Arria? ¿Cómo que quién es Diego Arria? Por favor, ¿en qué planeta vives tú? O sea, por favor. Diego Arria es el del bastoncito, que se parece a Bud Masterson, el de la serie de la televisión. ¿Entiendes? Por favor, Bud... ¡No es increíble! ¡No te puedo creer! El que inauguró los autobuses, Ícaro. Acaba de inaugurar los otros autobuses, Leyland. Esos que tienen como un acordeón en el medio, pero es un gusano de 100 patas. Que cabe bastante gente. Eso sí, son carísimos esos autobuses. Vale un real el pasaje. Mire, yo tengo... Si tú quieres, yo te hago el mercado. ¡Ay, tú sí eres mío! Tú lo que quieres es agarrar el huerto para resolverte irte por la playa. No, señor. Yo voy a agarrar ese huerto porque me va a comprar una cajetilla de cigarrillo Capitolio. Mire, mire, por favor. Sácalo, sácalo. Por favor, no te desesperes. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es más, te voy a decir una cosa. O sea, a ti te trajo Pérez Jiménez hace 15 años más o menos, ¿no? Para que hicieras el puente ese de la estupista. Te voy a decir, ahora que me dijiste loco, no te voy a cantar la canción que está de moda. Es el éxito del momento. No te lo voy a cantar y me la sé completica. Ok. Espérate, buen dedico. ¿Y cuál es ese éxito del momento? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Con Marco Antonio Núñez. Desde cuándo las noches de octubre son tan curiosas. Desde cuándo me sienta. Desde que yo te quiera. Ahí desde... Ya, ya, ya nos vamos, Poxa, ya nos vamos. Mira, te voy a decir una cosa. Me voy, ok, me voy a ir. Me voy, me voy, pero no me voy porque tú me saques. Sino porque me está esperando nada menos que Henry Stephen, Carlos Morián y Henry Salvato. ¿Quiénes son Henry Salvato? No vas a saber quién es. Ya no eres mi dulce de coco. Porque otro dulce encontré. ¿Entiendes? Ellos y yo vamos a grabarle el coro a una muchacha que está empezando ahorita que va a grabar. Nosotros le vamos a hacer el coro. ¿Y quién es ella? ¿Quién es esa muchacha? Se llama, creo que Lila Morillo. Lila Morillo. Podría ser famoso porque es bien bonita, tiene un cuerpo escultural y se llama cocotero, hablando de coco. Se llama cocotero de canción. Una piedra, tiro, un cocotero. Tiro, tiro. Una piedra, tiro, un cocotero. Y al instante un poquito calla. Ay, yo no sé qué pasó por mi alma. Casi tu música cocotera grande. No estoy se apagando, no estoy se apagando. ¡Coco! ¡Tú loco! ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Cómo que eso? ¿Tú te conoces? ¿Tú te conoces? Sí, sí. ¿Tú te conoces? Yo te voy a estar en el tronjero, por favor. Mira, ¿tú te conoces esa canción? Claro, chico. ¿Cómo te conoces esa canción? Si la están grabando hoy. ¿Cómo que vos, chico? Esa canción fue famosa en su época. Vámonos, chicos. Tú eres otro de los del túnel del tiempo. Increíble. Increíble. Cabrera acaba de ganar el Festival Internacional de la Otia allá en Argentina con esa canción. Estas son las regalas que día traje día y me aleja el parecido a Gardel de tu corazón, querida mía. Canción tragante. Chévere, cambur, pepia. Chévere, cambur, pepia. Chévere, cambur, pepia. Chévere, cambur, pepia. Soy nacionalista internazionale. Chévere.